¿Qué es el encuentro de monitoreo? Para nosotros el encuentro de monitoreo comenzó como una apuesta en el año 2011, una apuesta de imagen de marca y ya se nos ha convertido en el largo de estos años en un clásico, en un clásico que apostamos todos los años porque somos una empresa que apuesta a posicionar los productos desde el lado técnico y creemos en la firma Halcón para ello, por lo cual todos los años estamos apoyándolos. Este año vamos a estar trayendo un disertante de Brasil que es Adriano Melo de la Universidad de Santa María de Río Grande del Sur que va a estar dando un curso especial sobre coayuvantes agrícolas, el cual auspiciamos y el cual hacemos invitación a todos nuestros clientes. La fecha del evento será el miércoles 28 y jueves 29 de junio en el Hotel Quorum en Córdoba. ¡Gracias!